Esta es la meta Y esta es toda la gente que ha llegado ya En la maratón de Ayo, alternativas y oportunidades Toda esta gente ¿Usted corrió o no corrió? Sí, corrí ¿Y qué tal? Bien La policía también participando En la seguridad Y aquí tenemos la número 10 ¿Descansando ya? Descansando, ¿ves? Una carrerita que pegamos ¿Le duele el cuerpo? No, la rodilla ¿Solamente? No, la rodilla me duele Seguimos avanzando Aquí tenemos dos que vienen llegando ¿Se les hizo largo el camino? Sí No, yo ya de rato vine ¿Ya de rato vino? Allá tengo el pierno, que yo no pongo un piernito Allá lo tengo Bueno, y esta gente se vino por el camino Por el otro sendero ¿Por dónde será? Aparecieron por otro lado ustedes Sí Salimos por el lado izquierdo Pero vale, es legal ¿Verdad? ¿Ah? ¿Es legal? Sí, es legal ¿Por eso? ¿Qué iba contando? ¿Ya estaba frente? Sí Aquí están las del último lugar Digo O sea, las del primero Nada más que al revés Ah ¿Ya? Ya, gracias ¿Y su esposo? Él es mi esposo Ah, su esposo ¿Corrió también? Sí, corrimos ¿Cuánto tiempo lo hizo? ¿Aproximado? No, cinco minutos ¿Cinco minutos? Sí ¿Y no le duele nada? No ¿Quiere correr otra vez? Vamos a correr más para abajo ¿Otro cinco minutos? ¿Otro cinco? Sí ¿Practica todos los días? No, no ¿De vez en cuando? Yo trabajo caminando, sí En una carreta Pero correr no, solo caminando Pues no le duele nada Porque eso ayuda No, no, no Y este es el número trece ¿En qué lugar llegó? ¿En el segundo? ¿En el segundo? Pero quería el primero ¿Y qué pasó? Mi amigo me lo ganó ¿Su amigo? Sí ¿Primer lugar qué categoría? Es en cuenta Cuenten adelante O sea, vuelve a correr Aquí les están dando Una pequeña merienda ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?